hola cómo están les saluda de legend le traigo una idea de lo que me gustaría que agregaran en la siguiente actualización de clash of clan por ejemplo bueno ahora mismo estamos viendo bueno cuando vamos al castillo del clan y después clan lo que vemos es esto en el futuro en la futura actualización me gustaría que agregaran algo más por ejemplo que al lado del nombre de cada jugador de tu clan que apareciera que está en línea que tuviera un color verde al lado y si está haciendo un ataque a un enemigo que diga atacando así uno sabe si ese si está activo todo el momento si está haciendo ataques y eso o si está disponible para poder chatear con todos los demás compañeros del clan o si no también en el futuro actualización agregar una caja más que también bueno que diga en línea así nosotros sabemos la persona que está en línea la persona que está activa y las personas que están atacando o lo que no están atacando bueno eso sería todo la verdad que me gusta la idea espero que le encante a ustedes bueno si están de desacuerdo conmigo déjenme saber y si están de acuerdo también déjenme saber escríbanme que yo les respondo a la brevedad posible y no se olviden de suscribirse cualquier idea que tengan déjenme saber y hasta la próxima este fue de ley y feliz navidad